¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una situación para la que River tiene que estar preparado y que va a suceder con Franco Mastantuono en el mercado de pases y de qué manera podría solventar estas circunstancias que se van a presentar y que posiblemente en el mundo River genere cierta controversia, sobre todo después de lo que pasó a finales del año pasado con Claudio y David Echeverry. Por lo pronto van a venir a buscar a la gran joya de las divisiones inferiores de River, al futbolista más joven en notar un gol con la casaca del más grande y por eso mismo desde la dirigencia tienen que estar preparados al 100%. Si bien es verdad que el pibe ha declarado en más de una oportunidad que su sueño es romperla en River, que hoy está muy lejos de tener la cabeza en otro lado, la realidad es que cuando aparezca una propuesta millonaria cualquier cosa puede cambiar. El círculo íntimo del futbolista también está contento con su presente, pero River tiene igual que mantenerse alejado de eso y empezar a resolver algunas cuestiones. Vamos a estar contando en este video qué es lo que puede llegar en relación a una oferta por Mastantuono en el próximo mercado de pases de junio, julio y agosto de este 2024 y de qué manera debe reaccionar la comisión directiva del millonario para que el futbolista se quede por muchísimo tiempo más en el equipo de Núñez. ¡Empecemos! El hecho de que Mastantuono haya tenido unos primeros partidos con la camiseta de River que hayan generado expectativa no solamente en el hincha sino en general en todo el mundo del fútbol provoca que se hable cada vez más de él, sobre todo en el fútbol europeo. Es cierto que quizás no se ha hablado con tanta anticipación como sucedió en su momento con el Diablito Echeverry, con el actual futbolista ya del Manchester City pero que jugará en el más grande durante todo este 2024, se lo había empezado ya a mencionar cuando tenía tan solo 12 años en el 2017 luego de haber realizado un torneo infantil con la casaca del más grande en Italia. Con Mastantuono no sucedió lo mismo hasta el Mundial Sub-17 que disputó la selección argentina en Indonesia a finales del año pasado y ahora, claro está, por haber formado parte del plantel dirigido por Martín de Michelis en la pretemporada y por ahora estar ya formando parte de la plantilla en los primeros duelos oficiales el fútbol de Europa empieza a poner sus ojos sobre este jugador de tan solo 16 años. Lo que hay que decir en primera instancia es que el futbolista está 100% concentrado en River y eso tiene que ser muy pero muy importante. Hay un scouting, que son un grupo de buscadores y ojeadores, que han puesto el ojo sobre principalmente 4 jóvenes estrellas que hoy por hoy están jugando en el fútbol argentino. Dos se encuentran en River, uno Ian Subiabre y el otro Franco Mastantuono. Los otros dos futbolistas son Gabriel Anselmino de Boca Juniors y Tomás Parmo de Independiente de Avellaneda. Sin embargo, de los cuatro hay uno que resalta por sobre el resto y es claramente más Tantuono. El hecho de ya haber entrado en la historia grande de River, de haber jugado como titular dos partidos con tan solo 16 años y estar más cerca de los 16 que de cumplir los 17, porque recién los estará festejando en la segunda mitad de este 2024, hacen que el viejo continente del fútbol de Europa empiece a organizar una hipotética oferta a mitad de año. Por lo pronto, es cierto que hubo alguna que otra pregunta hacia su representante, el Benfica de Portugal, se comunicó con su agente deportivo para saber cuáles eran las condiciones, sobre todo contractuales, del mediocampista ofensivo, pero en ningún momento llegó ni siquiera un sondeo. Desde River siempre supieron que el futbolista iba a disputar por lo menos estos primeros seis meses del 2024 sin ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Y si bien es verdad que es probable que a mitad de año aparezcan esas ofertas, la realidad es que en River ya tienen una idea para blindarlo aún más de lo que ya está blindado y que se quede al menos entre dos y tres años para jugar con el manto sagrado. Es cierto que igual podría llegar a parecer porco, porque estaríamos hablando de que seguiría del más grande con 18 o 19 años, pero es el juego en el que hoy están los equipos argentinos. Es imposible que a un jugador de la calidad y que tiene virtudes y condiciones como más tanto o no, pueda quedarse en un conjunto argentino por tanto tiempo. La realidad es que dentro de un par de temporadas, luego de haber tenido un excelente rival en River, porque eso es algo que va a suceder, lo más probable es que termine emigrando a algún conjunto importante del viejo continente. Ahora voy a estar contándoles qué es lo que tiene que hacer River para que no se vaya tan pronto y el futbolista obviamente también hará su parte. La realidad es que las declaraciones de Diablito Echeverry luego de que River saliera campeón, del trofeo de campeones contra Rosario Central a finales del año pasado, no ayudaron y por eso me parece que más tanto o no ya está muchísimo más guiado en ese sentido y por lo pronto sabe que cuando tiene que hablar lo va a hacer lo justo y necesario. Lo primero que tiene que hacer la dirigencia, más allá de que esto no haga que el jugador se vaya bajo cualquier circunstancia, es renovar el contrato. El vínculo de más tanto uno con la camiseta de River termina el 31 de diciembre del 2025. Es cierto que faltan casi dos años, pero si el tiempo pasa y transcurre todo este 2024 sin la prolongación del vínculo de la joya, va a suceder a finales de este 2024 lo mismo que pasó a finales del 2023 con el Diablito Echeverry, que el jugador no había renovado. Obviamente no creo que más tanto uno, de hecho estoy seguro que bajo ningún tipo de contexto va a decir la misma frase que dijo Echeverry, pero en definitiva no sabemos lo que puede llegar a pasar en ese sentido. Por eso mismo me atrevería a decir que antes de mitad de año, el vínculo de más tanto uno debe estar extendido, por lo menos por una temporada más. La cráusula de rescisión es cierto que tiene un valor bastante alto, de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases, pero a mí no me parecería mal, teniendo en cuenta la valoración que tiene no solamente el hincha, sino también el cuerpo técnico por el pibe, de aumentarle un poco más la cotización en cuanto a su cláusula y claro está también darle un salario óptimo. Si bien es cierto que esto a la larga podría llegar a tener algún problema de vestuario porque un pibe de 16 o 17 años, dependiendo de cuándo renueve el contrato, puede llegar a estar ganando lo mismo que un jugador más experimentado, hay que tener en cuenta que hoy el millonario tiene que poner las prioridades sobre la mesa y la renovación de Mastantuono para que se quede como mínimo por dos años en River, tiene que ser verdaderamente el principal objetivo de la dirigencia. Si se llega a repetir con Mastantuono la misma historia con el de Abito Echeverry, la realidad es que ya no va a ser un error del jugador. Si bien es cierto que después el hincha se lo puede hacer pagar en ese sentido, la dirigencia ya tiene que dar dos o tres pasos más hacia adelante y por eso mismo ya debería estar entablando negociaciones con su representante para extender el contrato. Es verdad que mucho más no puede hacer, pero supongamos que no le renueven el vínculo hasta el mercado de pases de mitad de año donde llega una oferta. Si llega a aparecer un ofrecimiento, pongámosle de 20 millones de euros, que no se acerca todavía al valor de los 30 de la cláusula, el jugador va a empezar, no digo el propio Mastantuono, hablo del círculo íntimo del futbolista y de su agente deportivo, a meter presión para que esa oferta se acepte. Y en definitiva, ya sabiendo que hay una propuesta por 20 millones de euros, no sabemos si ya va a ser tan fácil la renovación del contrato. Por eso mismo la prolongación del vínculo de Mastantuono debe ser antes de que aparezca cualquier tipo de oferta millonaria. Y de más está decir, por ejemplo, que si el jugador no renueva el contrato y por algunas circunstancias lo citan para disputar algún torneo de selecciones, de ninguna forma el futbolista debe aceptar ir y a su vez River debe impedir que vaya, no por el hecho de no cederle un jugador a la selección, sino por el hecho de que renueva su contrato y después tranquilamente va a disputar esa competencia, siempre y cuando eso no perjudique a River de los deportivos. Pero la realidad es que ya la comisión directiva, como dije, tiene que dar un par de pasos hacia adelante en cuanto a la renovación de Mastantuono, porque tampoco mucho más se puede hacer. Después River deberá estar a la altura del club que el pibe merece y obviamente brindarle todas las comodidades como para que mientras esté en la institución de Núñez, como lo han hecho hasta el momento, pueda rendir al máximo dentro del campo de juego. Mastantuono es el típico jugador que cualquier equipo europeo vendría a buscar, de hecho la mayoría de los jóvenes futbolistas que se van por millones de euros hacia el fútbol de Europa, generalmente tienen las mismas condiciones y virtudes que tiene Mastantuono, no solamente, por ejemplo, hablando del caso del Diablito Echeverry, después veremos cuál termina siendo más productivo o no para River, pero hay que decir que las características, si bien uno es zurdo y el otro es diestro, son bastante similares. Mediocampistas ofensivos que se desempeñan de mitad de cancha hacia adelante, que tienen un buen uno contra uno contra los defensores rivales, tienen buena pegada de media distancia, y son en general jugadores que a cualquier director técnico les gustaría tener en su equipo y que cualquier entrenador no quisiera enfrentar. A su vez también, si hablamos de los futbolistas de Brasil, los jóvenes que se fueron en el último tiempo, en los últimos 10 años, menores de 18 años hacia el fútbol de Europa, Entrich del Palmeiras también tiene unas características similares, en su momento Vinicio Junior, también en su momento cuando el Real Madrid lo fue a buscar procedente del Flamengo, era un jugador con características parecidas. Repito, no todos juegan en la misma posición de la cancha, pero son todos jugadores que se mueven de mitad de cancha hacia adelante y que en general suelen ser rápidos y suelen sacarse jugadores rivales de encima con mucha facilidad. Por eso mismo, no hay que descartar que en el siguiente mercado la oferta, por más tanto o no, aparezca y que sea de unos números verdaderamente desorbitantes y que en primera instancia cualquier persona que recibiera una propuesta por esas cifras la aceptaría sin ningún tipo de duda. Sin embargo, River tiene que, por lo menos en este momento, o mejor dicho, en el siguiente mercado de pases, priorizar al 100% lo deportivo, porque no necesita vender, no es un club que por hoy esté rugido de dinero y por eso tiene que vender a las promesas, no digo por poco dinero, porque si viene una oferta por el valor de la cláusula estamos hablando de 30 millones de euros, que es un número verdaderamente interesante a la hora de transferir un jugador. Es más, dentro de dos años seguramente por esos números se estará rondeando el traspaso de más tanto o no. Pero no debe ser ahora. Si el millonario, por ejemplo, está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, va a necesitar al futbolista para que siga formando parte del plantel. Después vemos si en ese momento es titular, si es suplente, si ingresa con más continuidad, si a lo mejor entran algunos partidos y otros no. Después eso lo veremos y dependerá mucho también del rendimiento del propio juvenil y de la consideración por parte del cuerpo técnico. Ya Martín de Michelis anunció que de ninguna manera, más allá de tener tan solo 16 años, más tanto o no va a volver a jugar en las categorías inferiores. Tiene edad de quinta y pasó a primera sin ni siquiera jugar ni en la cuarta ni tampoco en la reserva. Ni un partido solo ha jugado en la tercera división de River. Por eso mismo, hoy más tanto o no necesita seguir teniendo continuidad y si bien es cierto que cada buen rendimiento que pueda tener dentro del terreno del juego va a provocar que cada vez más ojeadores y buscadores del fútbol de Europa se fijen en él o el River no puede poner como prioridad la venta de este futbolista. Después, si llega una oferta, si el jugador ejerce presión, vemos lo que pasa y también hay que ver de cuánto es el número de la propuesta y también de qué equipo viene el ofrecimiento. Por lo pronto, el objetivo tiene que ser solamente uno, priorizar lo deportivo y renovarle el contrato al futbolista. Para cerrar y dar mi opinión en relación a lo de Mazda Antuono, creo que mi opinión, como la de todos los hinchas de River, más o menos va por la misma vía que tiene hoy la dirigencia. Después hay que ver si el pensamiento que tienen los máximos exponentes de la comisión directiva logra plasmarse. Es decir, prolongarle la estadía Mazda Antuono, por lo menos por un año más. Su contrato acaba el 31 de diciembre del 2025 y mínimo hay que renovárselo hasta el 31 de diciembre del 2026, si se puede más también, y yo le aumentaría un poco el valor de su cláusula de rescisión. Si ya tenemos en cuenta que Rodrigo Villagra, jugador de talleres que llegó al millonario en este mercado, firmó contrato con una cláusula de rescisión de 40 millones de dólares, eso quiere decir que ahora mismo el techo de cláusula de rescisión es un poco más alto y más tanto uno debería formar parte de ese techo porque es la máxima promesa, no solamente de River, sino de todo el fútbol argentino. Esperemos que en estos próximos meses renueve su contrato, pero que todas las charlas y negociaciones que pueda haber entre su representante y la dirigencia de River no obstruyan el camino del juvenil que está teniendo un excelente inicio en la primera división del equipo más grande del fútbol sudamericano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!